Estamos terminando la primera vuelta de anilla. Como pueden ver, todo es igual solamente tomando la chapita de la parte del revés y haciendo dos puntos bajos dentro de cada una de las chapitas. Pero como quiera, voy a hacer la última chapita para que vean cómo es, para que así se ponen todas. Después, entonces la tomamos así de la parte del revés y la colocamos aquí y la vamos a anillar. La vamos a anillar de esta manera. Metemos en el punto bajo y la sacamos por abajo y otra vez ahora por arriba. O sea, vamos a trabajar en los dos aritos y terminamos el punto bajo así. Lo hacemos nuevamente porque llevan dos puntos bajos cada una de las chapitas para que quede bien claro. Así, esta es la forma más sencilla de anillar para un bolso. Entonces la vuelta la vamos a cerrar donde subimos con un punto. Hacemos un deslizado. Y la cerramos. La siguiente vuelta no vamos a meter chapitas. Solamente vamos a tejer puntos bajos en cada uno de los puntos bajos que nos salieron anteriormente. Solamente puntos bajos de esta manera. Sin anillar. Los puntos bajos que les salgan alrededor de toda la vuelta. Y la siguiente vuelta tampoco vamos a hacer anillar. Pero vamos a hacer disminuciones porque quiero que el bolso quede que sea de más a menos. O sea, que quede de manera reducida como el bolso blanco que tanto me han estado pidiendo que les pase el tutorial. Este va a ser igual que el bolso blanco pero ahora va a ser bolso de colores y le vamos a llamar bolso fantasía. Entonces nos vemos cuando acabemos de dar esta vuelta de solo puntos bajos para decirles que más sigue. Y ya lo podemos hacer. Y ya lo podemos hacer.